¡Ay, ya se me mete a mierda! ¡Yuuu! Hola, soy Chusneo y hoy estamos en Train Sim World 5 Lo que viene siendo el mundo de simulación de trenes 5 Ya va, este es un nuevo juego de aventura de simulación de trenes O sea, de simulación de trenes, sí De septiembre de 1994, que vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal Yo os voy a contar un poquito de qué va, madre mía, la música está a tope de harta, tío Y me despista cantidad, compi, a ver, lo bajamos un poco Ya me os cuento, dice, las vías son tuyas en Train Sim World 5 Asuma el nuevo desafío de nuevos papeles a medida que domina las vías y los trenes de ciudades icónicas A través de tres nuevas rutas Desumérase en lo último del ferrocarril y embarquese en su próximo viaje Así que como digo, vamos a probar este simulador de trenes La verdad que tiene pinta de estar muy guapo La que voy a instalar, la que voy a abrir y del tirón Te voy a poner aquí para practicar Bienvenido a Chusneo como desea comenzar Pues en modo principiante, porque no tengo ni puñetera idea de cómo se juega esto Tío, de verdad, la música no se puede bajar Compadre, porque es que me va a reventar el tímpano, ¿sabes? Conducción e interacción Claro, ahora tengo que subirlo porque si no La música petardea, pero el audio del juego no Hay mucho que aprender, pero lo haremos paso a paso Muy bien, hijo Si no conocéis ese tema, tío, es que no habéis vivido los 80 y los 90 Estos son los núcleos de blog, a lo mejor A ver, tengo que mirar al suelo y mirar arriba Mirar a la izquierda y mirar a la derecha Bien Es vertical, perfecto Antes de ir a los trenes, realice un rápido recorrido por las instalaciones Aprenda los fundamentos básicos de moverse a pie Vale, tenemos que aprender a andar Mira, somos fantasmas, no tenemos pie Vale, hemos llegado hasta aquí Venga, sprint Aprobao, apto Apto ¿Para qué? ¿Eh? ¿Ven las nube? ¿O están estáticas? Las nubes no se mueven Al menos yo no veo que se mueven Muchos tipos de nubes, sí Ravestratos como los Nimbos, Nimbos Efectivamente, ya está, tío Vale, me tengo que sentar, ¿no? Esto queda una prueba, dos veces te sientas En este En este ¿Cuál es el mejor sitio? En este Para estar súper cómodo En este Para ver por aquí Yo creo que el mejor es este Porque te da Paranámica de todo ¿Vale? Este es el mejor sitio Para sentarse ¡Sentarse! Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Vale, muy bonito Dice, pulsa el botón de opciones Para pausar y reanudar el juego Pausar Reanudar Vale, dale Ahora que has covered Ahora que has covered Some of the basics Of moving around And interacting No me ha dado un paseo por el recinto Aquí hay una recepcionista Paranámica de vacaciones Su día libre Mira cómo corre Uh Walking simulator Walking, walking simulator Mira cómo un montón de trenes ¿Y ahora qué? Hostia, esta escalera Compadre Que no lleva a ningún sitio Ay, no me deja pasar No, deja mandar Remember Do you remember Trofeo ganado aprendí De glose de la actuación Continuar Eh, continúa el capítulo Sí Como digo, esto es tomar De contacto total, eh No tengo ni idea De cómo se juega esto Elementos de la pantalla Configuración del HUD Del HUD HUD Robin HUD El HUD Ya va de HUD Tío, me puede dejar ya montarme En un tren Training center Uh, uh, uh Turu, tutu, tutu, tutu Hace un poquito Un día de mierda ¿No? Eh, me voy a montar Sí, me voy a montarme En el tren Puerta Adentro Suba Arranque Avance Uno, dos A ver Sentarse Aquí hay muchos botones Puerta bloqueada Hostia, que ha abierto la puerta Sin querer No, no, no Cierra, cierra Mira, el tío puede derrotar Sobre sí mismo Como si fuese La niña Del exorcista Como si fuese La niña Como si fuese ¡Ay! Regan, coño Regan He dicho Carri Carri Es la de La pedicari El libro De Stephen King Carri El HUD Es una guía ¿Esto qué es? DRA ¿Y esto? ¿Por qué no deja de comerme el coco Y nos vamos ya de paseo? Habilitar Puerta izquierda Manipulador de potencia Freno Freno Desconectado Freno Emergencia Inversor Esto es para caerse Ese botón Ambulador Anos Subador No puedo hacer Un pequeño Zoom Tío Coño Pitao Puerta derecha Habilitada Puerta derecha Habilitada Puerta cerrada Puerta cerrada Ya está Ya está Pero Vamos a jugar con 10 Tío Interruptor de qué? De lazo Solated Normal Madre mía ¿Cómo se arranca esto? Tío Quiero Quiero conducir Me ha dado un paseo por el barro Los asientos parece que son de papel ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O me recorro el tren Ya que no me deja conducir El tío Madre mía No se choca con nada Que haya un corto de baño Podemos echar una mía This is Esto es Esto es Carnaval Ya está Tío Podemos entrar Bate Botón Estará alguien Dentro Soltando la majada Ya está Tío Voy a dar otra esquelet Que vacu es feliz Mira un mini ventilador Acá hay un botón Freno de emergencia No sirve Mirá acá hay un teléfono Podemos ya hacer algo No sé cómo se juega esto Tío Acá hay un teléfono Acá hay una palanca Capo DRA ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Pero cómo se arranca esto tío Dos release Signal Dos close Dos release General Call A ver Debe que no voy a poner Tren Recorder Battery Charger Con esto concluye el módulo Si quieres volver a hacer Regresar En cualquier momento Pero si no me han dejado conducir Joder Continuar Centro de formación Repetir módulo Menú principal Centro de formación Opciones disponibles Venga Centro de formación Se ha quedado bugueado esta mierda Pero por qué no me deja moverme Atrás Seleccionar Se ha quedado colgado Pues nada Le damos a reanudar viaje Ya está Mover un tren Parte 1 Modo maquinista Vale Perfecto Ya estamos aquí Venga Venga Vale Como acelero Tío Agua Play Estamos recibiendo Un cursillo intensivo Vamos a manejar Há No, lo único que hace el tío es cómerme la oreja, compadre. A mí no me deja hacer nada. En fin, imagino que esta sea la forma de parte del tutorial, yo que sé. Lo único que hago es apretar el botoncito. Esto es lo que tengo que darle. Hola. Luces de noche, luz de día. Luz de día. Apaga el luces de cola, eso donde está. Luces de cola. Apagado. Y ahora aquí. Inversor. Coloque el inversor hacia delante. Lo podemos mover hacia atrás, para que el coño. Inversor. Manipulador de potencia freno. Ay, ya se mueve esta mierda. Ayú, vamos. Pago en la puta, tío. A ver, tú pones pilla ahí. Tranquilito, velocidad. Ahí, tranquilo. Por fin, ya se mueve esta mierda. Ahí vamos. Ahí va. Ahí va. Tranquilo, eh. Otra opción es... Este tío, frena. Estaba muy rápido. Asistencia del maquinista. A ver, ¿a dónde vamos ahí, tío? Potencia freno. Este tío, frena. Frena fumado. Ahí está. Pero tampoco hace falta que frenes tanto. Manipulador de freno. Break. Ah, solo tiene dos posiciones. Para delante y para atrás. Posición cuatro. ¿Y ahora qué? No, es la tres, ¿no? Posición uno. Ya está. Posición cuatro. Freno cuatro. Y ahora, ¿por qué coño se mueve esto solo? Y se frena otra vez. Ahí. Venga, tírale. Tío, que no. Que es que... Manipulador de freno. Desconectado. Ahí. En la posición cuatro se desconecta el freno. ¿Y esto para qué tiene? Inversor hacia adelante. ¿Eh? ¿Por qué se para? Adelante. Venga. Y a mí ya. A ver, no sé qué no es mover. Permita que el tren circule en deriva para mantener su velocidad actual. El ventilador no funciona. Mover manipulador de potencia de freno a la zona de frenado. R1. Vale. ¿A la posición uno? Hostia, esto se pone al lado. También puede usar el botón R1 para mover el manipulador de potencia a freno de zona de frenado. Vale. De momento vamos crema, ¿no? No vamos a llegar a ningún sitio, pero oye. Eh, se ha parado el tren. Se está parando. ¡Eh! No se puede cambiar la cámara para poder ver tren por fuera. Tener un tren es una de las mayores desafíos a la hora de controlarlo. Particularmente cuando se trata de tenerlo en el lugar correcto. Aquí concluye el módulo. Vale. Muy bien. Continuar. Vale, pues, tío. ¿Qué quieres que te diga? El juego está muy guapo. A ver, pasemos así, hacemos así. Pipa. Pues, le parece que lo vamos a dejar por aquí. La verdad es que este... Trainsing World File Simulator está muy chulo, tío. Está muy guay. Así que nada, si os mola esta clase de juego y os gusta conducir trenes, bueno, me lo recomiendo encarecidamente porque el juego es muy divertido. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.